Bueno y en otro tema, como un balde de agua fría cae entre pasajeros, el anuncio de un incremento entre un 5 y un 10% de los pasajes del transporte interurbano en las rutas afiliadas a Conatra. Tenemos en directo a Janet Fernández con la información. Adelante Janet, muy buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. La amenaza de aumento en los pasajes afectaría a quienes viajan a provincias del interior del país, por lo que estos reaccionaron de inmediato. Justo, porque la gente no está encontrando por lo menos 200 pesos para viajar, ahora sí le agregan más entonces. Toda la parte pobre, desposeída, están pasando trabajo para conseguir un peso, uno más que otro. Bueno que entonces uno se jodió, uno va a poder viajar entonces. Eso, una vez se viaja por necesidad y si lo aumentan, uno no va a poder salir. Mientras que el aumento a los precios de los carburantes y el recién aprobado reajuste salarial son parte de las razones que motivaron al presidente de Conatra a este incremento en el pasaje que estaría dispuesto a partir del próximo lunes. Solamente el aumento del precio del pasaje será en un 14% de acuerdo al mismo aumento salarial y al mismo costo del combustible que se hizo. Entonces por ende vamos a aumentar los pasajes. William Pérez Figuereo, presidente de la Central Nacional de Transportes Unificados, sostiene que esta no es la mejor decisión. Primero lo que hay que buscar es la forma de ponerse de acuerdo, porque no es justo que cuando los empleados han recibido un aumento salarial pírrico que ni tan siquiera le da para cubrir sus necesidades. El empresario del transporte, Antonio Marte, lanzó fuertes críticas contra el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, entidad con la cual se hizo imposible obtener una reacción. Es la información, yo retorno con ustedes al estudio. Gracias, Yanet.